Evangelio de hoy, viernes 5 de agosto del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los de aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!